Mira, esto tiene un vídeo Un vídeo de la mierda que tienen estos en su habitación El hombre más guarro Si señor Y aquí el hombre que más toca los huevos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Debe sacar una foto? Un vídeo mejor, hombre ¿Saca una foto? Un vídeo de la mierda que hay Tronco Hay patatas Hostia Hay más patatas Una bolsa entera, tío Tira bolsera Hostia puta ¿Tronco? ¿Qué es eso? Hay una caja de cereales ahí abajo O algo de eso A ver Muñequeras y rodilleras de Christian Más cosas de Christian Una lata de Pring Y bueno, las camas de fechas, claro, eso es normal Más basura en la mesa Y bueno, eso es todo La mierda de la habitación de estos Con los nachos en el suelo Una mochila en el suelo Mediodono De eso me lo como yo Vamos a ver el baño Una toalla en el suelo Toallas metidas en el laváculos Una toallas en una esquina Toda arrugada Y un solo cepillo de dientes O sea, son tres tíos en una habitación Y son los que se pillen de dientes Jajaja Jajaja Es una maguarra Jajaja Y bueno, el mío ya lo ha guardado Así que es eso En fin Nos vamos a tener la habitación 308 Con una mala opinión de estos chicos Jajaja Jajaja